Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro vídeo en el que os quiero comentar mi forma peculiar o personal de abrir cualquier navaja, de las que más o menos son de porte medio, con una mano. Porque muchas veces surge la necesidad, estás en el campo, no tienes una one hand, sino tienes tu favorita, tu cabritera, lo que sea. Y necesitas abrirla a una mano, cerrarla a una mano, porque la otra la tienes ocupada o estás en una situación de una postura incómoda o lo que sea. O estás apoyado sobre una y necesitas abrirla con la otra. El caso es que yo tengo una técnica que a mí me parece bastante sencillita y bastante útil, bastante segura también, para abrirlas, cerrarlas con seguridad y con una mano, aunque no tengan one hand, ya os digo. Eso sí, la navaja tiene que ser más o menos de un porte medio, porque las pequeñitas, o ya cuando son más pequeñas o más justas, pues esta técnica no vale. Habría que pulir otra que yo desconozco, así que bueno, también hago un llamamiento a otra gente que le guste todo este tema de navajas, para que expongan su propia forma de abrirlas, ya no estas, sino otras que con esta técnica pues no se pueden, como ya os mostraré. Vale, me hubiera gustado haceros este vídeo en exteriores, porque yo utilizo mi cadera para abrirlas, pero no puede ser porque hace un calorazo que no hay quien haga los vídeos. Y claro, por las mañanas con la fresca pues tengo que hacer otras obligaciones, con lo cual pues os le tengo que hacer aquí. Pero bueno, más o menos me vais a copiar, ¿no? Un poco cómo va a ser la cosa. Y de todas formas aquí con la ayuda de la mesa pues lo vamos a poder ir haciendo de una forma muy similar. Así que bueno, pues mirad, la primera que os quiero mostrar es esta Joker 23, que es más o menos un porte de medio, son todas más o menos de este o un poquito más grandes. Y bueno, pues este tiene el bloqueo, que a mucha gente le parece un bloqueo duro. A mí me parece que está bien, no me resulta duro ni difícil de abrir. Os comento que yo soy diestro, entonces lo haré desde mi perspectiva de diestro. Para la virola, primeramente, yo no solamente me ayudo con el dedo gordo de aquí de la apertura, que es lo más cómodo porque esto resbala, sino que con el dedo índice por atrás también hago mi fuerza para abrir y cerrar, ¿vale? Entonces con los dos a la vez me resulta muy sencillito, ¿vale? La postura para abrirlas, la mía más cómoda, es con los dedos índice y pulgar agarrar la hoja y con el corazón o corazón y anular tirar de la cacha hacia abajo, ¿vale? Esta. Y ir reptando por la hoja hasta que la abres entera. Y luego, pues la misma técnica para cerrarla, ¿vale? De esta forma la podemos usar y podemos volver a cerrarla de esta manera siempre, permitiendo que la rendija esté libre, ¿vale? Y volvemos a cerrar. Bueno, pues esta sería una. Es suavecita, va suave, abrir y cerrar suavecito. Sin embargo, esta otra es más dura, tanto la virola como la apertura y cierre de la hoja. Esta es una pinel número 8 de podar. Bueno, viene ya con agujerillo, no sé si la conocéis un poquito. Yo la uso, probablemente esté sucia porque la he usado estos días y mucho en la huerta. La virola utilizo la misma técnica. Tampoco es que tenga yo unas manos súper fuertes, pero al ayudarme del dedo índice también por la parte de atrás, pues me resulta más fácil. Y la misma técnica, que aunque esté más dura, como veis, si vais rastrando poco a poco, la conseguís abrir en un momento. Esto luego con la práctica, pues, se hace con esta facilidad, ¿no? Al final, yo al final, pues, lo hago prácticamente todos los fines de semana. Entonces, pues ya no me cuesta casi nada. Vamos a ir con una. Esta es la Victorinox Soldier. Esta sí que tiene One Hand en apertura, sin embargo, no la tiene en cierre. Entonces, bueno, pues la apertura más cómoda sería la One Hand. Pero luego el cierre, claro, tenemos un liner lock a zurdas. Entonces, ¿qué hago? Imaginaros que esta es mi cadera derecha. Aquí lo puedo hacer con la mesa. Es fácil, con la mesa, haciéndolo de esta forma. Desbloqueas ahí un poquito y luego, pues, la misma técnica que utilizaba para las otras. Epa, que me salgo del plano, ¿vale? En este caso me ha ayudado de la mesa, pero si me quiero ayudar de mi cadera, lo que haría sería ponerla de esta manera. Así, el liner habría que aplicarle con el dedo gordo hacia abajo. Con lo cual, sería bastante fácil de apretar. Apoyaría un poquito en la cadera y luego, pues, podría cerrarla así. O podría cerrarla, como veréis a continuación, con el siguiente ejemplo. La siguiente se trata de la Forester, pero no tiene One Hand. Entonces, bueno, esta es la que más cuesta a mucha gente abrir con una mano. Y con esta técnica, pues, vamos a ver que permite la apertura. Ahí tiene una especie de bloqueo, pero si la sujetas luego de más abajo, de aquí, la parte de aquí, ya te permite abrirla del todo, ¿vale? Vamos a hacerlo otra vez, para que veáis, porque me ha ayudado un poquito de la otra mano, para que veáis que tampoco es tan difícil, ¿vale? Luego iríamos rectando hasta el mango y ya podríamos utilizarla. Y para cerrarla, pues, la técnica mía de la cadera sería la siguiente. Que hasta aquí es igual que la Forester. Bueno, esta, como tiene ahí un seguro de bloqueo, permitiríamos hasta aquí. Y luego, lo que haríamos sería apoyar así, para cerrarla del todo. Yo, esta es la técnica que utilizo en mis fines de semana, que la que uso es la Forester, para abrirla y cerrarla cuando necesito, o estoy ocupado con la otra mano, o lo que sea. Me ayudo incluso de la cadera para abrirla, y luego para cerrarla, también hago así, y así, y listo. No me parece nada complicado, me parece bastante seguro, porque siempre mantienes esto, durante el cierre, esto libre, no metes nunca ningún dedo, y bueno, me parece una forma sencilla de trabajar con una mano, con, perdonad, pues este tipo de navajas de porte medio, que os traigo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, lo he intentado con las de Victorinox de 91 milímetros, hay alguna que si el muelle ya está un poco dado de sí, sí que consigo hacerlo, pero las que están más nuevas, que el muelle todavía está bien duro, me resulta muy complicado de esta manera. Y bueno, pues aún no he sentido tampoco la necesidad en esas, porque realmente tampoco son para usarlas con una mano, sin embargo, esta ya, al ser más de campo, por así decirlas, o de monte, o más robusta, es más para hacer algún trabajo un poco más duro, pues sí que me pedía a mí el poder trabajar con ellas a una mano, y de esta manera, pues, podemos abrirlas, cerrarlas, bloquearlas, desbloquearlas, con una sola mano, y de una forma bastante sencilla. Así que nada, espero que os haya gustado, y hasta la próxima. Chao. Chao.